Muy bien, ahora le vamos a hacer una propuesta más que interesante, porque esta propuesta tiene que ver con una persona que se ha transformado en la primer pilota mujer trans en la República Argentina. Ella es Traniela Carle Campolieto, seguramente la conocen, la habrán visto, es subteniente del Ejército también. Una historia muy interesante, una historia en la que seguramente y nos va a contar, atravesó momentos de una decisión tan profunda, tan profunda, tan difícil en cualquier ámbito, fundamentalmente en el ámbito familiar, también en el ámbito laboral, pero en estos momentos es una persona que realmente es muy feliz, está conforme, tomó la decisión que debía tomar en base a lo que ella sentía y hoy está disfrutando de esos logros, de ese coraje que ha tenido y vive, bueno, nos va a contar acerca de esta historia. Ella vive en el aire, ella vive en el aire. Traniela, muy buenas noches, bienvenida. Marco y Elsa te estamos saludando de Noticiero 9 de acá, de la ciudad de Resistencia. Si habrás viajado alguna vez acá a Resistencia, bienvenida. Ahora sí. Hola, buenas noches. Ah, sí, Traniela, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahí está, perfecto, perfecto. Bárbara. Bueno, Traniela, es un gusto realmente conocerte, habíamos leído obviamente de tu historia. ¿Hay una fecha importante en tu vida en toda esta decisión? ¿Mayo quizás? Sí, el 23 de mayo hago el primer vuelo a Taratas de Liguazú. Exactamente, ya como Traniela, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿De qué año? ¿De qué año? Este año, del año pasado, perdón. El año pasado, el 2023, muy bien. Y de ahí empiezo a volar como mujer. O sea, el segundo vuelo que hago es a Miami. Mirá. Estoy a la flota de Airbus 330, de Arminias Argentinas, y a veces hacemos vuelos de cabotaje, y mayormente son vuelos de internacional. Claro, porque el Airbus, vamos a explicarle a la gente, es un avión más grande, digamos, que los vuelos de cabotaje que se realizan generalmente con Boeing, ¿es así? Sí, por lo general los vuelos de cabotaje se hacen con Boeing 737, 800, 700, y los vuelos de internacional se hacen con Airbus 330. Claro. Pero tenemos cuatro destinos de cabotaje que lo hacemos a veces con Airbus 330. Amén. ¿Y cuántos años, cuántos años en actividad, Traniela? 24. 24 años. Pero en general tengo 32 años de piloto. De piloto. ¿Y horas de vuelo que dicen que eso es muy importante? Y más de 13.000. 13.000. 13.000 horas de vuelo. Vamos, es el mismo. Bueno, Traniela, contanos cómo fue el paso, este paso que diste, basado fundamentalmente en respetarte a vos misma y a lo que querías, ¿no? A lo que decías y a lo que sentías, pero que evidentemente no habrá sido para nada fácil, ¿no? No lo puedo considerar difícil. Lo que hice fue un proceso de aceptación. Yo me sentía mujer casi toda la vida, de los 5 o 6 años. Empecé a recordar cuando era adolescente que a los 5 o 6 ya jugaba a ser una nena. Y después lo fui haciendo cada vez con más frecuencia de adolescente, incluso durante mi juguetud y la adultez. Hasta hace poco que, bueno, decidí ser una mujer por completo. Y ser una persona trans, ¿no? Una mujer trans. Claro. Bueno, es un proceso de aceptación. Las diversidades no decidimos nada. Es lo que trato de explicar siempre, sino que tratamos de aceptarnos. En ese proceso de aceptación suceden un montón de cosas. A mí lo que me pasó es que yo no sufrí nada ni estaba en desacuerdo con mi género masculino. Simplemente sentía que ya se estaba terminando, que ya había cumplido un rol como hombre en mi vida y a partir de ahora quería ser una mujer. Entonces, bueno, di lugar a esa identidad de género femenina. ¿Cómo y cuándo diste o tomaste esa decisión, Traniela? Bueno, te vuelvo a repetir que no es una decisión, sino que es un proceso de aceptación. Claro, ese proceso de aceptación, claro, tenés razón. ¿Cuándo se dio, digamos? Claro, pero a ver, Traniela, a ver si te entiendo. El proceso de aceptación primero pasó, fue algo interno, digamos, de aceptar y de decir yo soy esto y en el ejercicio, como vos decís, en el ejercicio de la libertad, de mi libertad, lo quiero compartir, lo quiero exteriorizar. Uno, por ahí cuando decimos cómo fue el proceso, es para afuera, digamos, no en tu interior, sino para el contacto o la información con la familia, para el diálogo con tu madre, con tus hijas, con tu esposa, para compartirlo con tus compañeros de trabajo. Creo que eso es lo que... No tiene la pregunta, pero yo quiero aclarar también. O sea, este es un punto importante, porque por ahí la sociedad piensa que nosotras decidimos, me refiero a nosotras, pero a todas las diversidades, pero el colectivo de diversidades, no decide nada. Lo que hace es aceptarse, porque ya lo vemos así. Ya somos mujeres trans desde muy pequeña edad. Es todo un proceso a lo largo de la vida, en donde llegó un momento culminante, en donde una dice, bueno, yo soy esto, y a partir de ahora tengo que hacer un proceso de visibilización, que es la salida famosa del clóset. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, que esto sucedió un año antes, en mayo o mayo-junio del 2022, empiezo a avisarles a mi familia, primero a mi mujer, después a mis hijas, y por último a mis compañeros de trabajo y amigos. Y el proceso fue maravilloso. Todas las personas me aceptaron de una forma increíble. Por supuesto que chocaron, ¿no?, con esta realidad, y después fueron aceptándolo. No es que sucedió todo esto. Estoy hablando de un proceso que duró mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de un año. No es que el otro, yo soy así. Fueron aceptándolo, digamos. Pero el 17 de abril del 2023, voy al registro civil. Yo me encontraba de vacaciones en el trabajo. Entonces, aproveché ese mes de vacaciones para hacer toda la documentación. Para que, sabiendo que el 23 de mayo era mi primer vuelo, después de las vacaciones, ya esté completamente con toda la documentación. Que son varias cosas que hay que hacer. La partida de nacimiento, el DNI, el pasaporte, la visa de Estados Unidos, y toda la documentación aeronáutica que tenemos los pilotos. Claro, tal cual. Imagino que debe ser un papeleo, digamos, y una burocracia importante para llegar, ¿no? Sí, pero por otro lado, fue muy rápido. Ajá. Por ejemplo, el DNI lo tuve en una semana. Desde que yo entré en el registro civil, me dieron la partida de nacimiento con mi nombre actual, y a partir de ahí todo fue muy rápido. Lo que más tardó fue la partida de nacimiento, que tardó cuatro días. Claro. El resto de los documentos tardaba 24, 48 horas, en visibilizarse en la página, en la aplicación de mi Argentina. Y después, a los pocos días, lo que tarda el correo, en llegar y me encontraba por el documento físico. Ya estaba. Exacto. Y ahora, Trenile, ese primer vuelo, digamos, después de esas vacaciones, que para vos obviamente van a marcar para el resto de tu vida, para vos era un vuelo más, digamos. Después de 28 y pico de años, o de tantos años como piloto, ¿era un vuelo más? Era un vuelo más, pero cuando yo llevo al avión, el recibimiento que me dio la tripulación fue increíble. Ajá. Y mi primer oficial también. Por lo general somos cuatro o tres, ese día éramos dos porque era un vuelo de cabotaje, y el recibimiento que me dio mis compañeros fue realmente increíble. Para mí, desde mis adentros, era igual. O sea, yo no me daba... ...daba por ser algo. Pero bueno, por supuesto que no tenía los nervios del primer vuelo, ni absolutamente nada. Mi vuelo transcurrió con total profesionalismo y súper normal. Sí, evidentemente el paso que diste lo hiciste con suma convicción, ¿no? Con suma convicción de que era lo que querías, lo que deseabas, lo que sentías. Y contame, ¿qué recuerdos tenés de Daniel? Bueno, de Daniel tengo muchos recuerdos, por supuesto. Y te llevabas bien con Daniel. Estabas bien con Daniel también. Yo lo explico así, para que se trate de entender, porque las mujeres trans no somos todas iguales. Somos muy diferentes una a la otra. Sentimos diferentes cosas. Nuestros objetivos son distintos y, digamos, el sentimiento femenino es diferente también. En mi caso, yo lo explico así. Es como si yo te invitara a comer y te digo, bueno, el domingo voy a hacer un asado. Y después ese asado no se hace y te digo, bueno, vamos a comer pastas en vez de asado. ¿A vos te va a gustar igual, o no? Sí. Salvo que seas vegana o tengas alguna preferencia. Y si cocinás rico, sí, nos va a cocinar. Está todo bien. Lo que digo es, yo disfruto mucho, o disfrutaba en ese momento, de los dos géneros. Disfrutaba tanto de ser hombre como de ser mujer. Nada más que ser mujer lo hacía en forma privada en mi intimidad. Esto sucedió que empezó a prevalecer la identidad de género femenina sobre la masculina. No es que yo estaba mal con mi aspecto masculino, con mi identidad masculina. Simplemente es que se dio lugar a esta identidad nueva que me hace mucho más feliz. Es como que te digo, no, pero para, entonces, comer carne no me gustaba nunca. Sí, te gustaba igual, pero bueno, también podés disfrutar de tus comidas. Exacto, exacto. Bueno, y la relación en estos momentos con... ¿Tus hijas deben ser grandes? ¿Qué edades nos dirías las edades de tus hijas? Sí, 17, 20 y 22. Ah, perfecto. Una en la escuela secundaria, entonces. Y todavía la más chica está en la escuela secundaria y lo entiende perfectamente. Por supuesto que les chocó, ¿no? Y tuvimos unos días en donde yo estaba de las dos formas, de hombre y de mujer, hasta que, bueno, empezó a haber una aceptación familiar y a partir de ahí estoy ya completamente así. Sí, incluso ahora ya estoy bajo tratamiento hormonal y demás que al principio no lo estaba. Claro. Como que la parte estética va avanzando también. Va avanzando, sí. Te teñiste, perdón, te teñiste el pelo porque estabas rubia la otra vez. Ahora tenés un color medio cobrizo, ¿eh? Te queda lindo ese, me gusta. Yo no tengo pelo, soy pelada. No, es una peluca. Me gusta esa, me gusta. Yo tengo 13 pelucas. ¿Cómo? 13 pelucas tengo. ¡Ah, qué bueno! Mirá vos. Pero bueno, algún día voy a también usar mi Outlook de Calva. Y sí, bueno, está bien. Claro, sí, sí, totalmente. Me gusta ir cambiando de looks y ponerme para cada ocasión o de acuerdo a cómo me sienta, me voy cambiando los looks. Claro. Traniele, y nos contabas recién cómo fue para vos ese proceso. ¿Cómo fue para tu familia también ese proceso? Bueno, como te digo, fue un choque, ¿no? Como que les shockeó y después se tuvieron que acostumbrar. Es como que ahora ya lo aceptaron y todos estamos más acostumbrados. Pero al principio fue shockeante. Ajá. ¿Tu madre? Mi mamá también. Le aviso a través de un mensaje por WhatsApp a esto que me parecía una persona famosa que entonces le mandé la foto y me dijo, bueno, lo aceptó, no le gustó mucho, pero bueno, lo aceptó, me dijo, no vas a ir a volar así, ¿no? Y, bueno, primero le dije que no. Y después a medio del tiempo le digo, bueno, te voy a visitar el fin de semana, me dice, no vengas de mujer porque las vecinas que van a decir, entonces... Vos viste que siempre nos importan las vecinas. Sí. Aparte, si la vecina está en la ventana o está afuera, sabés que es juna todo. Claro. Entonces, digo, no te preocupes, que voy como siempre, esa primera vez. Ajá. Bueno, en la casa estuvimos hablando un poco más y hasta que después yo un día estaba de mujer, o sea, ya estaba en mi género, fui a engremiar a una reunión. Cuando salgo, la paso a buscar y le digo, ¿querés bajar? Y damos una vuelta. Entonces la hice venir a mi camioneta y ahí vinimos a... Y a partir de ahí ella vio que yo era la misma persona, que no tenía nada diferente. Simplemente que estaba con una identidad femenina. Exacto. Y bueno, después llevo a mi casa y él me dice, bueno, vení y que ya le avisé a todas las vecinas. ¿Cómo se llama tu madre? Qué linda. Estela. Estela, una genia Estela. Qué lindo que es ese apoyo de los padres, ¿no? Fundamental ese acompañamiento de los padres. Eso te... Es como que te nutre más, inclusive, ¿no? Y yo siempre pienso que la sociedad empieza con los padres y con la familia, ¿no? A partir de ahí empieza todo el avance social. Después están los amigos, después están los compañeros de trabajo, los colegas, que también todos me fueron aceptando más o menos de una forma parecida y muy bien. O sea, hoy... Qué suerte. Es volar conmigo, es divertido, súper profesional, pero no hay ninguna tirantez, ni discriminación. Todo el mundo se lleva muy bien. Y bueno, al final termina siendo algo positivo. ¿Y estás afectada a vuelos internacionales nada más? ¿Ahora? Estoy afectada a vuelos internacionales y esto fue el cabotaje que son una vez al mes. Ah, perfecto. Yo este mes fui a Ushuaia y hace dos días fui a Salvador de Bahía. Ah, qué lindo. Pero ya fue un bolito nacional. Muy bien. Y tu nombre, tu nombre, ¿cuál es el origen de tu nombre? Vos lo diseñaste, digamos, vos lo creaste. Sí. Porque, ¿sabés qué? Cuando sabíamos que íbamos a hacer el reportaje contigo, a mí lo que más me llamó la atención fue justamente el nombre. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté a Siri o empecé a googlear. ¿Origen del nombre Traniela? No, Daniela. No lo encontré. Claro. No, Traniela, bueno, viene de Daniel, por supuesto. Sí, exacto. Es una... Daniel que se hizo mujer transgénero sin llegar a ser cisgénero. Por eso no me llamo Daniela. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer trans. Entonces, de ahí viene de esa descomposición y de esa definición, ¿no? En donde... Por ahí hay otra mujer trans que está toda en todo su derecho y súper entendible. Quiere parecerse más a una mujer cisgénero. No, a mí me gusta ser mujer transgénero. Claro. De ahí viene esa... Esa mezcla, ¿no? De Daniel, Daniela, con la palabra transgénero. Exacto. Claro. ¿Te importa a vos lo que... Lo que... El mensaje que transmitís con la decisión y con la... Esta decisión, esta vida que estás llevando, el mensaje que transmitís a las minorías y demás? Sí, sí, por supuesto. Siento que tengo una responsabilidad y me gusta llevarla adelante, mi visibilización, desde mi nombre, mi aspecto. Por supuesto que voy a ir avanzando en cuestiones estéticas para que me guste más a mí. Sobre todo esto, ¿no? Que me tiene que gustar a mí y yo me tengo que sentir bien. No lo hago para formar a otros o a otros. Y sí, claro. Y ahí es el punto en donde yo quiero hacer hincapié, ¿no? Tenemos que vivir... O sea, la estética es para nosotras, no para conformar a nadie ni para algún estereotipo de la sociedad. Que parece que ese es el punto importante. Muy importante. Y la razón de la sociedad es de acuerdo a como cada una se siente de nosotras o de nosotros y no lo que se espera, no lo que esperan los demás. Y ahí está el punto de diferencia. Exacto. No podemos vivir conformando a los demás. Primero nosotros. No es que primero nosotros, sino que la identidad de género es para las personas que la llevan adelante. No para... Por supuesto que hay un código de vestimenta en todos lados y está bien que se respete. No estoy hablando de, digamos, de hacer cosas que no encajan en los distintos lugares. Pero sí esto de los estereotipos de las personas, eso es como que ya debemos un poco deconstruirlo y aceptar que las personas nos sentimos bien, como queremos, y a partir de ahí construir las identidades. Perfecto. Claro. Traniela, ¿próximo vuelo que tengas? Mañana a Miami. Ah, mirá vos. Muy bien. Saludos a Messi. Saludos a Messi, exactamente. Saludos a Messi. Bueno, Traniela, ha sido realmente un gusto dialogar y conocer un poco más de tu historia. Ya la sabíamos, obviamente. Sos subteniente del Ejército también, ¿no? Sí. Ocurrió hace muchos años, pero sí. En el Ejército fui subteniente y ahí volvió el Casa 212-200, que es un avión de Turbo de Liceo. Ah, genial. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Bueno, la última pregunta de mi parte. ¿Tenemos que tener miedo cuando nos subimos al avioncito o tranquilas nomás? Tranquilos. Tranquilos, tranquilas, súper. Los aviones están preparados para soportar todo tipo de eventos. Es súper seguro y las tripulaciones estamos completamente entrenadas, vamos cada seis meses al simulador, más un refugio cada dos meses, así que estamos todos súper entrenados y Aerolíneas es una empresa de mucha experiencia. Sí. En su cultura que se traslada de generación en generación y eso es importante también, ¿no? Porque yo también tengo 24 años, pero a mí me trasladaron la forma de volar, la forma de todas las eventualidades que pueden suceder a bordo y durante el vuelo viene de una cultura de 74 años. Eso es lo importante también, ¿no? Bueno, Tranela. Bueno, Tranela, muchísimas gracias, un gustazo por esta entrevista, por esta comunicación, que sigan los éxitos tanto de manera laboral como de manera de la vida, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y si lo ves a Messi dale dos besos, uno de parte de Elsa y otro de parte de Marco. No, bueno. Gracias, Tranela, un abrazo, mucha suerte.